E.A. Sport De Tots porque el año pasado Sacaron unos Tots Exclusivamente de la liga Bancomer MX Bueno pues eso ya no va a ser posible Chicos descártenlo no va a haber este año Tots de la liga MX así es desgraciadamente E.A. Sport decidió Que se va a hacer nada más Este se van a hacer 50 Jugadores del resto del mundo Esto va a incluir jugadores de la liga Argentina de la liga Mexicana y también por ahí Pues lo van a incluir con la liga de Turquía La liga de Japón Me parece Corea no se que otras ligas Están Turquía Holanda No vamos a tener Tots De esas ligas como se hizo el año pasado Sino que todos van a aparecer Como resto del mundo desgraciadamente Pero No todo es triste chicos porque Ya tengo el nombre de los jugadores Que van a aparecer En los Tots que vienen siendo Tanto mexicanos como de la liga MX Así que Vamos a ver cuáles vendría 100 Bueno chicos De hecho nuestro primer Tots Saldría el día de hoy Bueno los primeros 10 En este caso va a aparecer Uno de la liga MX Desgraciadamente no es un jugador Que realmente a mi en lo personal Me llame la atención Y es Izquierdos Este jugador Pues no tiene ritmo Prácticamente 55 de ritmo Va a ser muy complicado Poderlo utilizar A menos de que pues Lo dejes hasta abajo Y a lo mejor puede que pues Pueda recuperar balones Con los jugadores Chetados que van a estar saliendo Pues va a estar realmente Complicado Que Que se puede utilizar En una plantilla Este Izquierdos A lo mejor Puede no Igual no tiene muy buenas Estadísticas Pero como contención Se podría utilizar Es una idea Nada más Que se puede utilizar Este Izquierdos Como contención Yo creo que Con toda justicia Se ganó su lugar En la En el equipo De la temporada Pero a mi en lo personal Me hubiera gustado más Que hubiese sido Néstor Araujo Defensa central mexicano De hecho sacó un upgrade Y Por ahí Después Le subieron su media A 76 En las últimas actualizaciones Entonces Yo creo que hubiera estado Un poquito mejor Que hubiera estado Izquierdos O hasta Hugo Ayala de Tigres Porque es el único Defensa central De la liga MX Que va a estar Incluido dentro De los TOTS Del resto del mundo Y bueno Los demás jugadores También van a aparecer Estos van a estar disponibles De hecho A partir Del día de hoy Chicos Hoy miércoles Todos los miércoles Van a sacar 10 jugadores De estos Del resto del mundo Así que Ya van a poder Encontrar a Izquierdos Me parece Y pues Va a estar bastante Bastante Bien Por así decirlo Y bueno chicos Ya después De seguir investigando Encontré Pues esta foto Aquí es donde Pueden a los más destacados Por así decirlo Como pueden ver Pues obviamente Irving Lozano Viene ahí Viene Con unas estadísticas Bastante interesantes Un ritmo De 97 Tiene buen regate Tiene buen tiro Buen pase Hasta físico Interesante Como pueden ver También podemos encontrar En las reservas A Thiago Volpi De los Gallos Blancos Del Querétaro Y también podemos Encontrar Al Bomboro Yignac Y ya después De estos chicos Me dio la tarea De investigar Cuáles otros jugadores De la Liga MX O mexicanos Iban a aparecer Y bueno pues La verdad que Si me costó Bastante Bastante Trabajo Poderlo encontrar Pero toda la información La saqué De lugares De confianza Lugares Que siempre dicen La verdad No sé ellos Cómo tienen La información A la mano Pero la tienen Y bueno Aquí como podemos ver Está Thiago Volpi Está Janini Tabárez Y está Elías Hernández Después aparece Un Héctor Moreno El cual yo creo Es Héctor Herrera Nada más Que se equivocaron Y por último Tenemos a Lozano Nicolás Castillo Y el Bómboro Y bueno chicos Los jugadores Vienen en orden De media Que van a tener Por ejemplo Del 11 al 20 Que viene El Gignac Nicolás Castillo Y Lozano Pues van a venir Con medias De 90 Estos jugadores Cuando vimos Por ahí Acto Herrera Podrían tener Creo que me parece Que 88 89 Y Janini Por ejemplo Que está un poquito Más arriba Con Elías Un 87 U 88 Y bueno chicos Pues como les decía La información La verdad La saqué De páginas O tweets Por así decirlo De 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 confianza Son Personas Que se dedican A todo esto Tienen La información A la mano Y todo lo que Siempre dicen Es Al 100 Ellos No se Como le hacen Tienen la información Como les digo A la mano Y bueno Aquí nos explica Como les venía Diciendo al inicio Van a sacar Van a sacar En el resto Del mundo La liga MX La liga Holandesa De Turquía Rusia Argentina Etcétera Van a ir saliendo 10 De estos Jugadores Cada semana Hoy toca el turno Como les digo De 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 Izquierdos La semana que viene Pues nos va a tocar Janini Elías Hernández Y Tiago Volpi Entonces pues Nada mal La verdad chicos Les voy a ser honestos Al principio Si me molestó Bastante Que no estuviera Nuestra liga MX Pero después Vi que estaban En lo correcto Porque como todos Saben El 29 de mayo Ya se viene FIFA World Cup Va a ser un modo De juego Descargable Para Playstation 4 PC Xbox One Y varias Varios plataformas A excepción De Xbox 360 Y Playstation 3 Para esas dos No va a venir Este modo de juego Así que pues Lo siento chicos Los que tienen Esas consolas Actualmente Y bueno Como les decía Yo le veo Un poco de lógica A que saquen Todos desde el resto Del mundo Porque yo creo Que después Del 29 de mayo Realmente Todos se van a enfocar En jugar Este modo de juego Que prácticamente Nada más Lo utilizaríamos Yo creo que De aquí a lo que Sale FIFA 19 Unos dos Tres meses Ya que va a tener Muchas cosas interesantes Va a tener Su propio Ultimate Team Va a tener Su camino Al mundial Va a tener Muchas cosas interesantes De hecho Si quieren Que hable De lo que Se sabe Hasta el momento De este modo De juego Háganmelo saber En la caja De comentarios Les voy a traer Un video Personalizado Con todo Lo que se sabe Hasta el momento Que va a tener Este FIFA World Cup 2018 Y bueno Como les digo Tiene toda la lógica Del mundo Y Spurs Yo creo que No se enfocó Tanto en sacar Tantas cartas De todas Las ligas Pequeñas Por así decirlo Por este modo De juego Que va a sacar Y bueno chicos Ya que estoy tocando El tema De FIFA World Cup 2018 Como muchos Yo creo Ya saben Se han estado Filtrando Algunas imágenes Se han estado Filtrando Los modos De juego Y bueno Como aquí Podemos ver En esta imagen Que estamos viendo En pantalla Irving El Chucky Lozano Ya viene Licenciado Muchos dicen Que es genérico Yo estoy seguro Que está escaneado O sea este Es Irving Lozano Si o si chicos Vamos a tener A Irving Lozano Para FIFA World Cup Recordemos Que en entregas Pasadas Cuando salen Estos modos De juego Algunos seleccionados Vienen licenciados Pero nada más Para este juego No Ya cuando sale La siguiente entrega De FIFA No vienen Los rostros Como vienen En este modo De juego Y aquí como podemos Ver también En esta Pues Jiménez Él ya venía Licenciado Y ya viene El nuevo corte De Andrés Guardado Recordemos Que siempre estaba Con sus chinotes Nuestro principito Parecía Luisito Comunica Y en la parte De atrás Podemos ver A Héctor Moreno Acercándose Y no lo sé Muchos dicen Que no Pero yo creo Que sí O sea Es Héctor Moreno Está Es su cara Es su rostro Y no sé Ustedes díganme Que opinan Es genérico Yo creo Que sí Es Héctor Moreno Sin duda alguna Y la verdad No sé Que otros jugadores Mexicanos Vayan a estar Licenciados Yo creo Que de los titulares Por lo menos Sí Por ahí Podría estar Héctor Herrera No sé A lo mejor Néstor Araujo Diego Reyes El Titán Salcedo Yo creo Que hasta No escuchó Allá Le creció Su pelito Pero Yo creo Que ya vendrían Por lo menos Con sus looks Nuevos Algunos jugadores El Tecatito Corona También es uno De los habituales En el once De Juan Cambios Osorio Así que bueno Chicos Así que vamos a tener Nuevos mexicanos Licenciados En este FIFA 18 World Cup Recuerden que va a estar Disponible A partir Del 29 De mayo Completamente Gratis Para todo Y bueno Chicos Ya por último Me queda Decirles Que No se olviden De votar Por el Titán Salcedo Ahorita Que ya sabemos Que no vamos A tener Muchos mexicanos Ni de la Liga MX Es muy importante Que votemos Por el Titán Salcedo Recuerden En la descripción Del video Les dejo el link Para que vayan Directamente A votar Por el En la Bundesliga A nuestro Titán Yo creo Que estaría Bastante Bastante Padre Que lo Tuviéramos Y Pues para que Por ahí Pueda hacer Por lo menos Una dupla Con el If De Héctor Moreno Así que Bueno chicos Pues hasta Aquí el video De hoy Nos vemos Hasta La Próxima